Mi nombre es Juan Guillermo Zapata, soy profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de Antioquia y compilador del libro Teoría y Método en Sociología, Aportes para la Investigación Social. En este momento me encuentro con la compañera Yesenia Acevedo, una de las autoras del libro, con quien voy a conversar acerca de su contenido y de sus proyecciones. Hola Yesenia, ¿cómo estás? Hola Juan, muchas gracias. Bueno, como él lo decía, soy Yesenia Acevedo, soy profesora del Departamento de Sociología y al momento de escribir el capítulo del libro estaba cursando la maestría en Sociología. Pero bueno, quisiera que nos contaras, o bueno, que contáramos acá en general de qué trata el libro. Cuéntanos. Bien, Yesenia. Y en este libro, su contenido son 11 ensayos académicos investigativos y una introducción en donde desarrollo, en dicha introducción, todo lo que ha sido la formulación, construcción de teorías y métodos en Sociología y Ciencias Sociales desde una perspectiva sociohistórica. Por otra parte, planteo una pregunta de investigación, que es cómo entendemos la teoría sociológica y cuál es la relación con los métodos. Los 11 ensayos que conforman este texto se dividen en dos partes. La primera parte de ensayos, que son ensayos relacionados con teorías sociológicas clásicas y contemporáneas. Y una segunda parte, que son trabajos propios de la investigación de tres egresadas de la maestría en Sociología y de una profesora y un profesor que acompañaron algunos de estos trabajos. Yesenia, tú que estuviste en el libro, nos podrías decir, digamos, esta obra a qué público principalmente estaría dirigido y qué aportes ofrece. Bueno, este texto ofrece aportes para la comprensión y observación de fenómenos sociales vistos a través de la teoría sociológica, proponiendo un diálogo entre diferentes disciplinas. Entonces, propone un acercamiento de diferentes fenómenos como sociohistóricos, literarios, rurales y urbanos. Y aquí, entonces, este texto se dirige no solamente a profesionales de las ciencias sociales, sino también a estudiantes en formación y otros docentes que quieran explorar otras maneras de problematizar la realidad desde la teoría sociológica con métodos aplicados. Bueno, Juan, y ahora cuéntanos, por favor, cuál es el aporte significativo que encuentras en el libro. Bueno, lo más significativo, digamos así, lo que diferencia este trabajo de otros, es que no solo es un debate teórico, conceptual, muy académico, en torno a teorías y métodos en sociología y las ciencias sociales, sino que también en los ensayos vamos a encontrar, como tú lo acabas de decir, casos aplicados, ejemplos en donde esos métodos, esas teorías se desarrollan. Igualmente, es un trabajo que, a mi modo de ver, renueva las reflexiones que se han hecho sobre teoría y método de investigación social. También aporta, en el sentido de que fue una discusión interna, colegiada de parte de profesores, profesoras, estudiantes, egresados y egresadas, del Departamento de Sociología y de la Maestría. Entonces, digamos que en todos estos temas hay un plus, por decirlo así, hay un aporte novedoso que yo creo que en otras obras no vamos a encontrar. Qué hacer con teoría y método, cómo aplicarlo, es un libro que desde que planteamos, digamos, este proyecto editorial, digamos, la indicación era, primero una reflexión, un análisis, una indagación de lo teórico en estos dos ámbitos, y luego proponer un caso, un estudio de caso, una aplicación o, digamos, un elemento referenciado. Entonces, ustedes van a encontrar siempre en el libro esos dos aspectos, que de hecho, pues valga decirlo, este es un libro que estuvo, se colocó pues en evaluación de pares ciegos. Aquí les presento entonces la estructura del libro. La primera parte, en donde encontramos el método dialéctico marxista, legado del marxismo para la investigación sociológica, texto escrito por el profesor Wilmar Lince. Posteriormente, el texto titulado Una agencia de enseñanza de la teoría sociológica, acercamiento al programa de investigación de urgeniano, el profesor Einer Mosquera, el método comprensivo, posteriormente el método comprensivo en la sociología de Max Weber, debates, reflexiones y aportes a la investigación social, Juan Guillermo Zapata. Y por último, en este primer ciclo, en esta primera parte del libro, Intersección entre experiencia y método sociológico, a cargo del profesor Germán Alexander Porras. Hay una segunda parte del texto que decimos es como la bisagra, lo que articula, digamos, todo el cuerpo del libro. Encontramos el texto Teorizares, Voz a una metodología, del profesor Jorge Galindo, La crítica inmanente como método para el análisis de la totalidad social, El rescate de un legado, cargo de Jessica Alejandra Guzmán, un texto que aborda luego el tema más, digamos, de los aportes latinoamericanos, la relación entre teoría y método en la obra de Orlando Fazborda, la investigación y acción participante, contextos de rebeliones y resistencias populares, cargo de Asten Julián Bejar, y Andrea Pérez Fonseca. Y por último, Teoría de los conceptos, el aporte de la historia conceptual a la investigación teórica y empírica en sociología, por el profesor Edison Brand Monsalve. Y por último, el libro presenta unos ensayos que son resultados de los trabajos de investigación de la maestría en sociología, a cargo de la estudiante Ana María Bustamante, inicialmente la sociología y la literatura, un apunte desde el método, posteriormente el quehacer sociológico en la comprensión de las prácticas de comunicación científica escrita, Yesenia Acevedo y la profesora Cirley, Cirley Tatiana Pérez, que fue su directora de trabajo e investigación, y por último la perspectiva transescalar en el análisis socioespacial de la producción del lugar turístico, el caso del poblado de Medellín, el poblado de Medellín, Tatiana Mejía Gervis y el profesor Omar Urán. ¡Gracias!